Si disfrutas de nuestro contenido, por favor dale al botón de me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Asegúrate de quedarte hasta el final para algunas actualizaciones emocionantes y no olvides dejar tus pensamientos y preguntas en los comentarios abajo. Sutil es nuestra biblioteca de referencia para la monitorización del sistema. Es como tener un espía en tu computadora. Esta función recupera las estadísticas actuales de la red. Piénsalo como un lector de medidores para tu Internet. Captura las estadísticas iniciales de la red. Esperamos un segundo. La paciencia es clave. Captura las estadísticas de nuevo después de un segundo. Calcula los bytes enviados y recibidos por segundo. Convierte a KB para facilitar la lectura. Lo mismo para los bytes recibidos. Devuelve las velocidades como un padre orgulloso. Actualiza la interfaz gráfica de usuario con las últimas velocidades. Es hora del espectáculo para nuestros datos. Obtén la velocidad actual de la red. Actualiza las etiquetas con las velocidades de subida y bajada actuales. Dale un toque especial a la etiqueta de velocidad de subida. Y a la etiqueta de velocidad de descarga. Actualiza cada segundo. Es un espectáculo sin fin. Configurando la ventana principal de nuestra aplicación. Aquí es donde ocurre la magia. Un título llamativo para nuestra aplicación. Etiquetas para mostrar las velocidades de subida y bajada. Coloca la etiqueta de subida en la ventana. Coloca la etiqueta de bajada en la ventana. Inicia el bucle de actualización de la interfaz gráfica de usuario. El espectáculo comienza ahora. El bucle principal de nuestra aplicación. Es el latido del corazón de nuestra interfaz gráfica. Muy bien, acabamos de ver el programa en acción y revisamos los resultados. Si encontraste esto útil y disfrutaste del contenido, no olvides darle like, suscribirte y compartir con otros que podrían beneficiarse. Para obtener más apoyo en profundidad o servicios de consultoría de ingeniería, visita eeprogramer.com Esperamos verte en el próximo.